Prografit, bomba de humo. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo la utilizo? Producto 100% natural, a base de hierbas y aceites medicinales que eliminarán los parásitos del aviario. Desinfecta y despeja las vías respiratorias de los pájaros. Una pastilla desinfecta a 75 metros cúbicos, en espacios más reducidos utilizar las proporciones adecuadas. Cerrar las puertas y ventanas del aviario. Poner la pastilla sobre una baldosa o similar, para evitar que queden marcas en el suelo. Encender la pastilla con una cerilla o encendedor, hasta que arda por sí sola. Se generará vapor, humo, que cubrirá todo el aviario. Esperaremos que la pastilla se consuma. No retirar hasta transcurridos 15 minutos desde que se apague la llama.